Muy agradecido, muy contento, porque ese era el sueño mío y se me cumplió. Es una cosa que valorar mucho, el que tenga la oportunidad de meterse con este proyecto, de estos pueblosíticos, es una cosa muy beneficial para uno y para la familia, para todo el hogar. Como los pueblos no cumplen con los requisitos, pero es que son estos millones ahora, siempre hay veces cuando hay mucho calor, siempre hay mucho mosquito y malos olores, entonces uno pensaba que aquí era el vecino, pero es muy incómodo para uno y para los vecinos. La intervención es en 32 veredas de nuestro municipio, con la instalación de 300 pozos sépticos a las familias que más lo necesitaban y que salieron beneficiadas para esta intervención. Este proyecto es una cosa muy bien organizada, la gente de eso cumplió con lo que dijeron, quedé muy agradecido con ellos. Gracias por ver el video.